Creando perfección en la industria de la piratería, producción Shark en MP3 Welcome, welcome, sean bienvenidos Damas y caballeros, prepárense porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente En MP3 Esta es nuestra participación En MP3 En MP3 En MP3 En MP3 La bomba de sodio potasio Se basa básicamente en una proteína portadora La cual lleva el nombre de sodio potasio ATPase En cada ciclo la sodio potasio ATPase altera su forma para extraer tres iones de sodio e introducir dos iones de potasio en la célula. El ciclo consiste en seis pasos. Número uno. La bomba está orientada y abierta hacia el interior de la célula. En esta conformación la bomba tiene afinidad por los iones de sodio y captura hasta tres de ellos. Paso número dos. En este punto la bomba hidrolisa o degrada una molécula de ATP. Esto quiere decir que en un grupo de fosfato del ATP se une a la bomba y el ATP se convierte en ADP como producto secundario. En el paso tres la bomba cambia de forma debido a su unión con el grupo fosfato y entonces se reúne abriéndose al espacio extracelular. En esta configuración la bomba pierde la afinidad de los iones de sodio y esto se libera. Ahora la bomba prefiere los iones de potasio y cuando pesca dos de ellos el grupo fosfato se libera de ella y sin el grupo fosfato la bomba retoma su original y se abre nuevamente al interior de la célula. Recuerda que en esta forma el sodio potasio ATPase tiene más afinidad por los iones de sodio. Así que los iones de potasio se liberan en el citoplasma celular e inicia otro ciclo de bombeo. Como pudiste observar el sodio potasio ATPase es una proteína transportadora de tipo antiportes. Esto significa que transporta dos o más sustancias en direcciones opuestas a través de la membrana celular.